que nada loco soy su amigo NetoViews y el día de hoy vamos a hablar de que tipo de nieve te gusta tu comentalo aquí abajo y si recibes si recibes más de 50 likes yo personalmente te regalaré mi favorito creo hasta ahorita es el que que significa el médico saludos a todos paletero man ice cream man apúranse tengo más calles paletero man paletero man paletero